Este hotel de diseño está a 20 minutos en coche del parque temático Warner y del centro de Madrid. El establecimiento dispone de aparcamiento privado. El Holiday Inn Express Madrid de Ganesh goza de una ubicación práctica junto a la carretera M50 y enfrente de los grandes almacenes El Corte Inglés. El Parque Bosque Sur también está en cerca del establecimiento. Todas las habitaciones del Holiday Inn Express Madrid de Ganesh están equipadas con televisión de pantalla plana y set de té gratuito. Tienen baño con secador de pelo. El precio de las habitaciones incluye el desayuno continental. Además, este hotel ofrece comida internacional. Este hotel cuenta con dos terrazas al aire libre. También alberga dos salas de reuniones. Hay servicio de alquiler de coches y cambio de divisa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El Corte Inglés El Corte Inglés El Corte Inglés El Corte Inglés